El barrio El Carretero y sectores aledaños al sur de Ocaña se vistieron de fiesta con la solemnidad en honor al santo Ezeomo, la imagen de Jesús que tuvo lugar su aparición el segundo domingo de julio de 1838. Con la solemne Eucaristía donde fieles devotos peregrinaron al santuario de la diócesis y la magna procesión que recorrió varios barrios de la comunidad parroquial, se festejó esta efeméride de la religiosidad en Ocaña. Y es el vínculo de la piedad en la oración que se le ha venido inculcando en el corazón de aquellos devotos a Jesús cautivo. Déjense cautivar por la pasión de nuestro Señor Jesucristo y así verán la gloria de Dios. Que el cautivo de amor siga bendiciendo vuestras vidas cada vez que profesan ser devotos del cautivo a través de sus buenas y santas obras. Obras que han sido instrumento de fe en la devoción de cientos de devotos que a lo largo de la historia han profesado el amor a Jesús cautivo en las familias ocañeras. Y yo soy un milagro de Jesús cautivo, ¿sí? Me dio una enfermedad del COVID, me dio muy duro y él me salvó, ¿sí? Y mis hijos, yo tengo testimonios del hijo mío, me lo salvó en un accidente. O sea que él es milagroso, él es grande, poderoso. ¿Para qué tenemos que seguir esta fe tan grande? Que tenemos que ojalá lo sigan cultivando la gente que queda, sigan llevando esta fe ante todas las personas que empiezan a vivir y los que están alejados de verdad de las imágenes que son imágenes, que no es Jesús ahí encarnado en esa piedra, que comprendan que eso es un error, él está parecido aquí en nuestro pueblo y por eso es que estamos bendecidos, no nos pasa nada. 185 años de la bendita aparición del Señor en nuestra tierra, que ha llenado el corazón de peregrinos y devotos que con fe le piden frente a la imagen, que nos muestra el dolor y sufrimiento de Aquel que nos amó hasta el extremo. Ocaña y la diócesis aman a Jesús cautivo de amor.